Hola golondrinos, hoy les traigo un tutorial de cómo comer un plátano, para Dummies. Para comenzar, lo que deberás tener es... Un estómago vacío, recuerda que si comemos es por hambre. Una penca de plátanos, y procura que estén maduros, es decir, que no estén verdes. Y por último, pero no menos importante, un cuchillo. Paso 1. Tomarás la penca de plátanos. Paso 2. Con delicadeza y gentileza, toma un plátano de la penca. Paso 3. Toma tu cuchillo. Paso 4. Deja a un lado el cuchillo. Pero procura de hacerlo de manera segura o podrás lastimar a alguien. Perdón. Paso 5. Prepárate para, con tu mano, pelar la cáscara del plátano. Paso 6. Ten fe en tu ser. ¡Tengo fe en mi ser! Paso 7. Pela el plátano con las manos. Paso 8. Disfruta tu plátano. Paso 9. Recuerda al terminar tirar la cáscara a la basura y no al suelo, porque alguien podría salir de mí. Y bueno golondrinos, eso sería todo por hoy. Si te gustó mi video, te recomiendo que me des una manita arriba. Además, si tú eres un nuevo golondrino que llegaste a este video, te recomiendo que te suscribas, ya que los jueves hay contenido como este o gameplay 100% reales. También les dejo una tarjeta con todo este contenido por si gustas checarlo. Te dejo todas mis redes sociales para que me sigas. Yo soy David y nos vemos en el próximo video. ¡Mamá! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal!